Eso, hablemos de, aparte de la canasta básica, también cuando hay una crisis económica en la familia, entre la pareja. Entonces, el amor en tiempos de crisis económica, ¿qué tanto afecta a una familia, a una pareja? Nos acompaña Carol Obando, ella es psicóloga. Mi Carol, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Mi Carol, cuéntanos, ¿qué pasa con las relaciones con las parejas cuando hay una crisis económica? Bueno, todo esto depende de los acuerdos que hayamos hecho y de que los une. Si una pareja está unida solamente porque su expectativa era cubrir sus necesidades económicas, pues seguramente va a ser un motivo incluso para separación. Pero si los dos realmente se unen en amor, en trabajo, en equipo, como deben ser los fundamentos de una familia, cuando hay crisis, por supuesto que va a generar una incomodidad, va a generar un cambio de vida. Y esto pues hace que las emociones estén a flote o cuando uno de los dos pierde el trabajo, también es algo muy difícil. Va a tener no solamente este conflicto de no hay dinero, sino unas emociones totalmente desbordadas y no se maneja bien, puede terminar en depresión. Entonces, requerimos muchísimo la compañía de la otra persona, este sostén y este camino de decir, estamos en esta situación, ¿qué vamos a hacer para solucionar? Ahora, pero Carol, ya en la práctica muchas veces uno dice, el amor no compra los víveres, el amor no paga la renta, el amor no paga nuestras primeras necesidades. Entonces, ¿qué se hace cuando lamentablemente papá y mamá se quedaron sin trabajo, tienen deudas, se vienen las clases de los niños, hay que pagar la pensión, hay que pagar el transporte, hay que pagar muchas cosas? Y la comida, que es lo básico, y no tenemos. Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo si las oportunidades o las capacidades no nos dan? Claro, el amor como tal no soluciona los problemas económicos, pero el amor sí nos da pie a sentarnos y decir, en esto estamos partiendo, primero centrarnos en el presente, no en el pasado, decir, es que antes sí teníamos, es que antes sí íbamos, sino, esto es nuestro presupuesto en este momento, ¿qué vamos a hacer distinto? ¿Cómo vamos a ajustar los gastos? Si antes salíamos de pronto a cine, esta vez no lo vamos a hacer, pero requiere tener unos acuerdos familiares, primero papá y mamá para que le comuniquen a sus hijos y verificar, ¿qué capacidades tengo yo? Mira que cuando hay crisis, sacamos esos recursos internos, por ejemplo, la comida es algo que nunca se va a dejar de vender porque la gente quiere comer, entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, tal vez a mí me gusta cocinar, tal vez a mí me gusta vender, qué habilidades tenemos y qué cosas distintas podemos hacer, pero sí se puede cuando nos centramos en la solución y no en decirle al otro, es que es tu culpa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno de las dos personas de la pareja se queda sin trabajo y los dos siempre han sido independientes, los dos siempre han tenido su dinero, han estado tranquilos y uno de los dos pierde el trabajo? ¿Qué pasa con este ego que pasa tras que se sube un poco de la otra persona que está sosteniendo a la otra y empieza a haber problemas? Porque ya cuánto tiempo más te cuido, te protejo, te sostengo. Claro, claro. ¿Qué pasa en ese tipo de ego? Bueno, puede haber una discusión y un desequilibrio, sin embargo, hay que darle un tiempo a la otra persona que procese sus emociones, que procese su duelo si perdió un trabajo y luego decimos, bueno, en este momento yo tengo la oportunidad, tengo un ingreso, voy a sostener la familia y ¿qué vas a hacer tú? ¿De qué manera podrías en este momento hacer cosas distintas? Por ejemplo, en casa puedes hacer actividades diferentes y empezar a tener también, a pasar currículum y todas estas cosas que hagan que, tener esa motivación para encontrar un trabajo, pero que no se quede quieto, ¿no? Si la otra persona dice, bueno, ya tengo quien me mantenga, pues eso ya me es adecuado. Perfecto, mi caro. Pero si ya no entiendo. Gaby Campo Verde de Cuenca tiene una pregunta para ti. Hola Carol, ¿cómo estás? Mira, por ejemplo, hay algo que por lo general pasa, cuando alguien se queda sin trabajo y solo se queda la carga en una de las parejas, empiezan ya los problemas, empiezas que me falta esto, me falta el otro, estamos complicados, no hay cómo pagar algo, y viene la otra pareja y le dice la respuesta. Lo que pasa es que tú solo te fijas en el dinero, el amor es lo más importante, pero ahí el otro como que dice, no, uno se da cuenta que el amor no es, no sé, no es solo lo fundamental, sino también viene acompañado del económico, porque a veces cuando uno está de novios, dice, no me importa si tenga que comer piedras, pero lo haré con el amor de mi vida. Pero cuando pasan estos casos, ya empieza como que a desvanecerse un poco. ¿Es que se pierde el amor o que uno está tan contrariado mentalmente por las deudas que se olvida lo que está viviendo? Ajá, no, no es que se pierda el amor. Si hubo amor, si nosotros tenemos un sostén familiar unido más allá de lo económico, el amor tiene que trascender. Y precisamente el amor es este motor que nos ayuda a centrarnos en la solución. Si una persona, porque se cometen muchos errores, hay personas que dicen me voy a casar porque esta persona me va a llevar a otro nivel, me va a dar un estilo de vida, me va a dar este ingreso económico. Y cuando esto desaparece, pues ya no tiene eso, que fue lo que lo unió. Pero si los dos están, los dos se aman, si los dos tienen una familia bonita, esto no desaparece. Sí hay un conflicto porque sí generan comodidad, sí hay miedo, pero ahí es cuando los dos deben sentarse. Incluso hay que tener un apoyo mutuo y centrarse. Y les aseguro que sí se puede. En pandemia yo pude ver un ejemplo bien bonito de una familia que llegaron de otro país y él trabajaba en una empresa muy reconocida y decidió emprender y dijo aquí voy a emprender. Inventó toda su liquidación en unas máquinas y justo llegó la pandemia. Entonces quebraron y toda la familia, siendo profesionales, se fueron a limpiar carros a la Ciudadela. Y con esto sostuvieron su familia hasta que salieron de eso, pero trabajaban en equipo de una forma maravillosa. Entonces siempre se puede. Esto fue un ejemplo súper bonito y bueno, ahí está de base cuál es nuestra responsabilidad. Qué tanto en la familia hemos promovido el trabajo. Así es. Carol, ¿qué hacer, por ejemplo? Ya se sientan, están hablando y dicen, sí, es verdad, vamos a superar la crisis económica. Pero llega, está una persona, una de las parejas que está al punto en el que dice, no, estoy colapsado porque estoy cargado de tanta deuda. Y lo mejor es darnos un tiempo, separarnos. ¿Eso funciona o no? O hay que acudir a pedir ayuda ya a un especialista para poder salvar la familia. Sí, si pueden pedir ayuda es súper importante para tener una opinión objetiva de la situación que les pueda generar recursos internos. Entonces, existen, esto de, démonos un tiempo, existen separaciones terapéuticas, pero no se trata de que yo hago lo que quiera por mi lado, sino más bien tenemos dos meses separados, pero en estos dos meses cada uno tiene un proceso interno psicoterapéutico, luego en pareja y tienen una salida cada mes. Entonces, esto hace que vean los dos definitivamente si queremos continuar juntos o no, pero no se trata un tiempo de yo salgo con otras personas y tú también no. Así es, y este tema está tan interesante que ya nuestros amigos televidentes nos están escribiendo, así que aprovechamos a ustedes, mis queridos amigos, en que si tienen alguna pregunta para que Carol se las conteste en este momento, lo pueden hacer al 096-9355-555 y compartan su experiencia. Nos dice una amiga, o amiga, amiga tiene que ser, dice saludos, a mi esposo le iba muy bien en su trabajo, en la pandemia lo despidieron y consiguió otro donde no gana tan bien como antes y siempre está de muy mal humor. Ya no salimos ni al cine y quiere racionalizar absolutamente todo. Esto afecta nuestra relación. Claro, afecta la relación porque el estilo de vida que se tenía antes pues cambia. Ahora, si el estilo de vida cambia, no tiene por qué cambiar el sentido del humor, la comunicación. Sí hay que gestionar la emoción, hay que darle permiso a la persona de expresar. Incluso hay muchas actividades desde la terapia donde la pareja se sienta y uno de los dos solo expresa, expresa, expresa cómo se siente, la otra persona solo lo escucha por un tiempo determinado y al final lo abraza. Esto le permite desahogarse. Pero a partir de ahí se hace algo que se llama conjura el silencio y es no hablar más del problema, sino centrarnos en la solución. En la solución. Exacto. Entonces son dinámicas muy sencillas, muy bonitas. Gestionamos la emoción, nos damos permiso para sentir, pero luego nuevamente nos centramos en lo que sí podemos hacer, en cómo podemos avanzar, que este estilo de vida va a ser algo que nos proporcione un salto al otro lado, nos ayude a reflexionar. Si antes teníamos mucho dinero, pues qué tan bien es importante el ahorro para cuando lleguen estos momentos difíciles, tengamos un bastón para soportarnos. Entonces puede ser un momento de aprendizaje increíble, pero uno solo no puede y la pareja son los dos. Son los dos. Entonces vamos en el mismo bote, tenemos un objetivo y los dos remamos. Nos sostenemos hasta que salgamos de eso. Eso es un matrimonio. ¿Hay un tiempo límite de darnos cuenta que hay muchos problemas en el matrimonio a causa de la crisis económica y que a lo mejor por estar tan pendientes como solucionar o como resolver, no te das cuenta que estás perdiendo tu relación de pareja? ¿Hay un tiempo estimado donde ya se necesita una ayuda profesional? Sí, no podemos hablar de un tiempo específico, pero si hablamos de que esto ya trascendió, de que no se habla sino solo del problema, de que incluso hay violencia psicológica o que esto traspasó a un golpe o cosas de este estilo, ya estamos hablando de que es aquí. O se pide ayuda o ya, se pone un stop y se toman decisiones. Y también los hijos siempre avisan muchas cosas. Los niños empiezan a tener conductas distintas, empiezan a irles mal en el colegio, empiezan a llorar mucho o empiezan a expresar, me estoy sintiendo mal. Hay adolescentes que ya se ponen firmes y dicen, ya no quiero más, no soporto más esto. Y se quieren ir de casa. Exactamente. Hay mucha tensión. Mucha tensión. Así es. Ahora, Carol, ya algo así como más directo, ¿qué podemos hacer nosotros en casa? En casa, con algunos tips que nos puedas regalar para que aquellas parejas que de pronto están pasando por una crisis económica puedan seguir y puedan salvar su situación. Bueno, primero reconocer que somos seres humanos, no ver al otro como tú eres un signo de pesos y ya. Entonces, ¿qué pasa con un ser humano? Tiene emociones y tiene capacidades. Gestiono mis emociones y me fijo en mis capacidades. Ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son estas cosas que a mí me gustan? Vamos a hacer una lista de estas cosas que a mí se me dan fácil y luego vamos a revisar qué podemos hacer con todas estas cualidades. Si hay alguien que, por ejemplo, una mujer que está embarazada y no pueda salir a trabajar porque está en los últimos meses, perfecto. Yo desde casa, ¿qué puedo empezar a hacer? Tal vez puedo empezar a hacer llamadas telefónicas. Los niños en casa también tienen que cambiar algunas actitudes, algunas cosas que antes no hacían. Cómo recoger los juguetes, cómo llevar esto, cómo organizar la ropa. Ayudar de alguna manera. Ayudar de alguna manera. Mira, todo esto genera un equilibrio. Entonces, siempre centrarnos en la solución, aceptar nuestro momento presente y apuntar hacia el objetivo que es la solución. Que es la solución. No ver solo el problema, sino revisar que hay muchas cosas además de esto. Perfecto, mi cara. Esto nos aseguro que nos ayuda a llegar a otro nivel. Tenemos otro mensajito del público, así que te lo voy a leer en este minuto. Cuando dice, saludos, quedé embarazada en una crisis económica muy fuerte en mi hogar. Mi esposo no recibió bien la noticia y eso me deprime mucho. ¡Guau! Qué difícil, sí. Qué difícil. Es difícil además en un momento tan emocional y tan importante que genera tantas expectativas. ¿Cómo se maneja en ese caso? Claro, aquí es, ella tiene que expresar lo que está sintiendo. Es importantísimo porque a veces cuando... Que lo diga. Claro, claro que lo exprese porque a veces vemos que la otra persona está muy saturada y lo que hacemos es quedarnos callados. Y esa emoción que se guarda, ese dolor emocional, se puede convertir en trauma. Pero lo mejor, Carol, en ese momento, o sea, uno que es madre y en ese momento que tú cuentas que estás embarazada, lo que quieres es que la otra persona... Te abraza y te abraza. ...te abraza. ...te abraza. ...te abraza, te abraza. ...te abraza, te abraza, te abraza, te abraza. ...te abraza, te 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 abraza. ¿Cómo se puede hacer en esa situación? Porque ese es como un momento único. Claro. Entonces, como que lo volvió tan negativo y un recuerdo tan malo, ¿cómo arregla esa situación independiente que se lo pueda decir? Creo que el dolor queda. Claro, claro, el dolor queda, pero si lo expresa, tenemos la garantía de que no se va a convertir en trauma. Se desahoga. Se desahoga, se gestiona, el otro va a saber que eso le genera una incomodidad y va a tener la oportunidad de crear nuevas memorias. Ok, si aquí no tuve este recuerdo, ¿qué puedo hacer yo hermoso? Para transformar. ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? ¿Y si no lo hace? Y si no lo hace, bueno, entonces vamos a hablar que ahí ya la elección fue inadecuada. Porque si esto los separó en un momento tan importante, porque si estaba embarazada y esto estamos hablando de que es una pareja todavía muy joven, pues simplemente entonces no estamos asumiendo una responsabilidad para solucionar un problema, porque en pareja van a haber muchos problemas. Y sabes que muchas cosas, esto que sucedió en pandemia cambió muchas familias y sobre todo los roles. Porque cuando era el hombre el que llevaba el dinero, el hombre se quedó sin trabajo y la mujer sigue con su trabajo y ella pasa a ser la que solventa todo, se cambian los roles. Entonces, si yo voy a estar trabajando, tú cuidas a los niños, tú los llevas a tal parte. Una amiga me comentaba que llevó dos años así con su esposo y que lamentablemente no consiguió trabajo y se terminaron divorciando. Porque ya no se logró sostener esa relación donde se supone de amor, que debería haber de amor y de apoyo, no se logró sostener. Claro, pero esto simplemente nos muestra, y pasó mucho en pandemia, que la pandemia nos demostró, nos amábamos lo suficiente y esto nos unió más o esto fue el pretexto para que se acabara. Mucho antes tuvo que haber una cantidad de situaciones y de cosas que realmente se estaban guardando y esto fue el pretexto para decir. Así es. Mi Carol, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que creo que son problemas que pasan todo el mundo y es importante tocarlos, hablarlos, que es lo importante. Carol, ¿dónde te podrían encontrar si necesitan de tu ayuda? Gracias. Pueden comunicarse al 098-592-7245 o en Instagram, arroba carolobando. Perfecto, mi Carol, tus redes están en pantalla y así nos vemos.